Y con todas estas protestas, Ciro, en redes sociales también surgió un movimiento, Blackout Tuesday, se llama, para protestar contra el racismo. Este es un movimiento histórico en Estados Unidos. Más de 27 millones de personas dedicaron su publicación de este martes en Instagram a tratar de crear conciencia sobre el problema del racismo. El movimiento Blackout Tuesday unió a marcas, artistas, políticos y deportistas. Marcas como Nike, Adidas, Burberry y Valentino utilizaron una pantalla oscura que simboliza un apagón cultural. Invitan a un momento de reflexión y de unión contra el racismo. Spotify cambió a negro el arte de algunas de sus listas populares. Las páginas principales de iTunes, Apple Music y Amazon Music también apoyaron el movimiento. Artistas como Shakira, Rihanna, Alicia Keys, Justin Bieber y Snoop Dogg apagaron sus redes sociales. Deportistas como Michael Jordan, Lionel Messi, LeBron James, Lewis Hamilton y el Canelo Álvarez también llevaron a negro su publicación del día. Blackout Tuesday estuvo presente también en Twitter. Durante 17 horas ocupó el primer lugar del trending topic mundial con casi 2 millones de tweets. Más allá de Estados Unidos, un movimiento histórico en el mundo, Ciro. Nunca habíamos visto esta capacidad de unión entre la gente, entre los habitantes de todo el mundo para protestar por este crimen racial. Así es, Ciro. Y bueno, precisamente... Blackout Tuesday. Blackout Tuesday. Oscuridad del martes a pagar el martes. Así es. Así es.